Muy bien, 23 minutos, ya han pasado de las 20 horas y ahora sí estamos aquí con invitados especiales, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están queridas profes? Hoy contamos con la presencia de la licenciada Sonia Mercado, bienvenida. Y como así también, bueno, de quien es Analia Prosperi, ingeniera ella. Y que nos vienen a contar acerca de un tema muy importante como lo es el algarrobo, digamos algo muy autóctono, muy nuestro, un proyecto que vienen trabajando desde hace 3 años. Y bueno, queremos que le cuenten a la gente cómo surge y cuáles son los principales fundamentos del proyecto, cómo lo vienen trabajando y cuál es la implicancia dentro de la sociedad, por supuesto. Perfecto. Bueno, son muchas preguntas. Sí, bueno, un poquito, sí, tenés razón, tenés razón, pero... No, pero vamos a tratar de responder. Vamos a preguntarnos y la volvemos a hacer, no hay problema. Bárbaro. Bueno, ¿cómo surge esto? En el 2015, si mal no recuerdo. Empezó con una charla de dos profesoras, que es Pia Mom, que es doctora, y de María Magdalena Brizuela. Ellas empezaron a venir y como en ese momento, en ese 2015, todos pensaron, a nadie le interesa la algarrobo. O sea, eso es lo que pensaron. Y dijeron, bueno, ¿dónde los podemos llevar? Y bueno, vamos a Famatina. Fuimos a Famatina y empezamos a recibir quejas de la gente de Chilecito que quería las charlas acá. Ella es una, la que dijo, tenemos que hacer estas charlas acá, es muy importante, es interesante. Entonces, ahí dijimos, bueno, tenemos que hacerlo de nuevo. Entonces, en el 2016 empezamos a hacer charlas en las escuelas. En el 2017, ya nos animamos y nos agrandamos, como digo yo, y empezamos con la Semana del Algarrobo. Bien, ¿y en qué consiste esto de la Semana del Algarrobo, además de brindar información acerca de la importancia, la implicancia, cuáles son las propiedades también de la planta? ¿Cómo es eso, no? Fundamentalmente contarle a la gente, en este caso a las instituciones, acerca de este trabajo, ¿no? Bien, primero, la idea principal es, y algo que a mí particularmente me sorprendió, es que María Piamón dijo una vez, yo no les tengo que enseñar nada, ustedes ya saben todo. Esto me lo tienen que enseñar ustedes a mí, dijo ella en las charlas, como haciendo referencia a que nosotros somos como los protectores del Algarrobo. Entonces, la idea por ahí de estas charlas y todas estas actividades es que podamos proteger el Algarrobo, evitar su tala, ¿no? Que si bien ya mucho del Algarrobo desapareció de la zona de Chilecito, que podamos preservar lo poco que hay y ver el valor que tiene el Algarrobo. No solamente el árbol, el fruto, ¿no? Para el ambiente, sino también el valor cultural. Cultural, ¿no? Sí, sí, desde ya. Y las actividades consisten en eso, fundamentalmente, en concientizar acerca de la importancia del árbol y también las propiedades. ¿Nos puede contar un poquito acerca de las propiedades? Que yo, por ejemplo, desconozco, he probado algunos alimentos, pero la verdad es que uno se plantea esto, ¿cómo siendo chilesiteño? Bueno, lo mismo que dicen ustedes, ¿cómo siendo chilesiteños no vamos a conocer algo que es tan nuestro? Pero sucede, sucede. Lo tenemos tan cerca que quizás no lo vemos, lo desconocemos, lo conocemos quizás por abuelos o porque, bueno, sabemos que si vamos a determinados lugares nos encontramos con algunos productos que derivan de la planta, pero desconocemos en sí cuáles son los diferentes aportes también. Y en eso, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se ha ido descubriendo en este tiempo? Sí, la verdad que tiene muchas, muchas propiedades, pero no solo nutricionales, que ya te las vamos a contar, sino también desde la especie en sí. Sí, porque el algarrobo pertenece a la familia de las leguminosas. Las leguminosas son aquellas plantas, aquellas especies que tienen legumbres. Y que nosotros consumimos diariamente con las cervejas, con las lentejas, con los garbanzos. Es una de las especies que tienen mayor valor proteico nutricionalmente. Entonces, el algarrobo tiene en sus frutos ese valor proteico que cuando lo transformamos en harina del garrobo y lo transformamos en patay o en la incorporación de esa harina a los alimentos que consumimos diariamente, estamos realzando el valor de ese alimento. Y nos está proporcionando desde aminoácidos esenciales, proteínas, minerales como el calcio, como el magnesio, que es superior a cualquier otro alimento. En los niños capaz que vamos dando la costumbre de que consuman los cereales con el yogur. ¿Y por qué no les damos harina de algarrobo con el yogur? Si es prácticamente un aporte superior a la nutrición que estar generando una cultura foránea en la incorporación de esos niños que luego van a ser padres y van a transmitirlo a sus propios niños, empecemos con el algarrobo que lo tenemos acá. Las propiedades, digamos, vienen desde lo que es el fruto que yo te cuento hasta la especie en sí. ¿Por qué? ¿Nos da sombra? ¿Qué estamos buscando en estos días de tanto calor? La sombra para ponernos nosotros o el auto, digamos, es simple. Y el algarrobo nos proporciona eso, ese follaje que tiene sin necesidad de riego, porque está adaptado a este clima, a estos climas, a esta zona árida en la cual nosotros vivimos. Por eso básicamente es la idea de cuidarlo, porque no solo nos da sombra, sino le genera sombra y bienestar a las especies de alrededor de ese ambiente, a los animales que también buscan sombra igual que nosotros, a los pastos que crecen en la proyección de la sombra, porque si los ponemos con el suelo súper arenoso que tenemos, capaz que ni germinan las semillas de esos pastos. Y ahí se va generando un ecosistema, que eso es un eslabón, un eslabón importantísimo en toda esa cadena de vida que genera el algarrobo. El algarrobo, como te decía, que es de la familia de las leguminosas, tiene sus raíces que son súper especiales para este clima. ¿Por qué? Porque crece a profundidad buscando la napa, por eso no necesita riego. Claro, va direccionándose... Hacia abajo. Entonces se nutre de la humedad del suelo que está cercano a las napas. El algarrobo, al ser de la familia de las leguminosas, tiene pequeños nódulos en sus raíces, que son microscópicos, donde anidan unas bacterias especiales que captan el nitrógeno atmosférico. Y los llevan, se autofertiliza y se aporta nitrógeno, que es después un poco el nitrógeno que va a llegar al fruto, y por eso ese alto porcentaje de proteína que tiene el fruto. Por eso, tenemos que cuidarlo. Sí. Pero es un doble mensaje que estamos dando, porque no solo estamos cuidando, queremos que cuidemos el algarrobo, sino también toda la flora nativa, toda la flora nativa que nos circunde y nos contiene. ¿Por qué? Porque es un lugar de ambiente árido, en donde el agua es escasa, tenemos pocas precipitaciones anuales, y sabemos lo cara que es el agua extraerla desde las napas para poder regar, por ejemplo. Y estas plantas crecen solas, sin necesidad de esos cuidados externos, que son cuidados que salen caros. Y sobre todo la valoración de tener la valentía de poder crecer en estos lugares. Sí. Qué maravilla, la verdad que es transportarte, y qué bárbaro que lo podamos ver de esta manera, y uno lo desconoce, lo tiene tan cerca, que de repente no lo sabe quizás apreciar, o lo toma como algo más del paisaje, ¿no? Toda esta flora maravillosa que tenemos los chilesiteños. Hoy es el Día del Turismo, respecto del valor entre relación turismo-cultura, por allí, ¿no? Desde este lugar, ¿cómo podemos reflexionar acerca justamente del cuidado, no solo por una cuestión del turismo como actividad económica, sino también por el baluarte cultural, ¿no? De lo nuestro. Cuando vienen los turistas, esto de visitarnos y conocer nuestras flores, nuestras flores. Es muy llamativo, o sea, yo cuando me meto, yo sabía algo del algarrobo, pero no sabía tantas cosas como sea ahora. Sí. Y entonces vos siempre, lo que llama la atención cuando vos vas caminando, yo soy guía en Talampaya, entonces también como que ves muchos algarrobos, y lo que sobresale en el paisaje son los algarrobos. Entonces vos te sentás abajo del algarrobo y le podés contar a la gente, ¿saben qué? Las mujeres salían a cosechar y dejaban los niños acá. O sea, el algarrobo los protegía, les daba alimento con la vaina. Claro, porque aparte es tan dulce, tan rica, sí, muchas, sí. Bueno, yo cuando era chica, que seguramente todos. Sí, ¿quién no? ¿Quién no? Comíamos la vaina. Sí. Y yo lo que le decía por ahí a la gente que ha probado el patay, que a algunos les parece un poco fuerte. Sí, fuerte en sabor. Fuerte en sabor. Por ahí es bueno probarlo con otras cosas y no comerlo, un patay así no te lo podés comer, es malísimo. Exacto. O sea, te vas comiendo de a poquito. Yo lo he probado con brownie, estilo brownie, la harina. Es delicioso. Es riquísimo. Y una salsita, no, increíble, increíble el sabor. Allí estamos pasando también las imágenes, justamente compartiendo con todos ustedes justamente las vainas. Y bueno, ya llevamos contando acerca de las propiedades y de lo importante de concientizarnos, ¿no? De este tipo de actividades y que han venido trabajando también con instituciones. ¿Nos pueden contar un poquito acerca de eso? ¿Cómo se trabaja con el patay, puntualmente con la harina? ¿Cómo lo han elaborado? Sí. Antes, ya seguimos, pero antes te quiero comentar que esto no es una actividad que hicimos nosotras, ¿no? Es una actividad que organiza justamente la Universidad de Chilecito, Chilecito, la Municipalidad de Chilecito, o sea, todo en conjunto, la Secretaría de Agricultura Familiar y FADA, que es la Fundación Argentina de Alimentos. Entonces, hay un combo, por decirte de alguna manera. Institucional, que acompaña el proyecto que nace por la inquietud de dos docentes, de las docentes, que siempre tenemos esta cuestión de por qué tal cosa y por qué no pensamos, qué maravilla. Y fue muy bien recepcionado el proyecto y por lo cual cuentan ahora con el apoyo de la Universidad Nacional de Chilecito para lo que es justamente el fomento y la difusión, ¿no? Y el acompañamiento también en este proyecto. Y también me decías de la Municipalidad. Claro, la Municipalidad a partir del año pasado le interesó el tema, hemos hecho capacitaciones incluso con la gente que trabaja en la calle, que hace las limpiezas para que, justamente, para que reconozcan el alga robo, para que le tomen un valor, la importancia, queríamos mostrarles a la importancia. El año pasado se hizo eso. Y bueno, se trabajó con un grupo, la verdad los chicos quedaron muy contentos, les gustó mucho. Entonces, cada año vamos apuntando a diferentes lugares, pero ahora le dejo hablar a ella que iba a responder de las instituciones. Sí, 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 ¿cómo se trabaja? Porque quiero ver las fotos que también nos trajo acá para compartir las fotografías sobre el trabajo que se hace con los estudiantes, ¿no? De diferentes instituciones. Sí, sí, tratamos de, digamos, creemos que la creación de conciencia empieza por lo más pequeño. Entonces, venimos fomentando, conectando muchas veces, como nos ha pasado este año, con los trabajos de la Feria de las Ciencias que van presentando los profes, los maestros, y los invitamos a que tengan un espacio particular en la Feria para que puedan contarlo. En la Feria, en la Semana del Algarrobo, para que puedan contarlo. Y después, exclusivamente, vamos trabajando con algunas escuelas que vamos sumando año a año, cada vez son más, para poder trabajar temas específicos con los alumnos dentro de lo que es el algarrobo en sí. Sí. Por ejemplo, con la producción de plantines del algarrobo, con la multiplicación del algarrobo a través de acodos, de acodos aéreos, bueno, es un sistema de multiplicación de plantas, de la elaboración de patay, la elaboración de harina. ¿Y lo más importante? ¿Cómo se llama? ¿La elaboración de? ¿De patay? No, de la otra. ¿De qué? ¿De cerveza? Ah, también. Claro. Bueno, muy bien, hasta cerveza. Estamos trabajando con los chicos. Bueno, vamos a pedir que la próxima prueba trae. Por supuesto, queremos estar acá en el aire, probar las cosas ricas que se pueden realizar. Realizar. Ese proyecto de cerveza lo llevamos a cabo con la ingeniera Rita Benítez en la escuela Juan... Juan? No, José. Manuel Estrada de Vichigasta, donde también somos profesoras. Entonces, trabajamos con los chicos del último año en la elaboración de cervezas, en la cátedra de industrialización de productos agropecuarios. Y los chicos también van perfilándose en la forma de poder hacer un microemprendimiento a través de los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo es la cerveza del garroba también con otros frutos del monte? Porque nos tenemos muy desestimados, ¿no? Capaz que estamos hablando de dulce de durazno, fruto exótico, que también está en la zona, perfecto. Pero no estamos hablando de una ropa de chañar. Entonces, estamos cambiando esos paradigmas de poder darle valor, un valor económico, para poder lograr a través de eso el cuidado de este ecosistema que nos contiene, nos aporta vida, nos protege, nos alimenta, nos da frutos. Y en cambio de hacer desmonte, de hacer talas razas, saber que preservando esas especies, que es como una simbiosis, ¿no? Nos da y le damos. Absolutamente. Podemos generar algún marco de producción económica que pueda rendir y saber que tenemos la fuente de producción ahí. Qué maravilla. Además de la implicancia económica, porque también la producción de la harina y esto de generar alimentos, también tiene una proyección que puede llegar a significar un desarrollo para las personas que se quieran dedicar puntualmente a este tipo de actividades, ¿verdad? Claro. Bueno, quiero que nos cuenten cuándo van a ser los días, dónde van a estar apostados, dónde se va a realizar la actividad y por qué es importante que la comunidad asista. Bien. La semana, como ya dije anteriormente, nos agrandamos y todos los años, el tercer año. Van a estar siendo más en tiempo, en días, en horas, en espacios. En espacios. Van a expandirse. Qué maravilla. Qué bueno eso. Bueno, te cuento que a vos y a la audiencia que nos escucha que hay actividades todos los días, diferentes, así chiquititas, pero vamos a tratar de que todas las personas se enteren de estas actividades. El primer día es el 30, que es el lunes, empieza a partir de las 10 y media, en la plaza principal, que ahí están invitados, están todos invitados. Bueno, vamos a hacer una llegada allí para tomar fotografías y contarles, yo también hago cobertura de noticias, así que vamos a estar acompañándolas seguramente. Perfecto. Sí, el día 30 por la mañana. Ese día, acá en la plaza Caudillas Federales, vamos a hacer degustaciones de algunos productos con harina de algarro. Ahí voy a estar. Y va a ser la apertura, ¿no es cierto? Van a estar las autoridades, las diferentes autoridades de las instituciones. Sí. Y sí, ahí van a estar justamente explicando, hablando un poquito más y presentándose. Ese es el primer día. Sí. Es cortito, es hasta las 12, y algo que queremos hacer es entregar unos recetarios chiquititos, porque eso hemos, justamente nos ha pedido la gente. Nosotros hicimos algo y dijeron, ¿no tiene recetarios para que nosotros podamos? Para elaborar cosas. Bueno, varios chefs, no quiero olvidarme de ninguno, varios chefs usan esa receta, nos la dieron para publicarla, y aparte gente local de Vichigasta, de diferentes lugares. Productores de comunidades que utilizan el algarrobo, nos compartieron sus conocimientos de cómo hacer el patay, de cómo hacer la ñapa, la loja, y todas esas bebidas que están un poco olvidadas, y nuestra función también es rescatarlas, y sobre todo revivirlas esta semana. Claro, porque también tiene que ver con la conformación de culturas. Esto de la transmisión oral de la información, ¿no? Esto de ir, mi abuelo la preparaba de tal manera, y es también conservar la cultura a través de la tradición. Qué maravilla. Es hermoso. Bien, ¿y cómo continuamos? Bien, y el día martes, primero de octubre, ya lo que vamos a hacer en el ingreso de Chilecito, en el ingreso sur, vamos a poder plantar algunos algarrobitos, ¿sí? De la escuela World Scornish, que trajeron, no sé si la dije bien, pero bien, son de la escuela de Famatina, la agropecuaria. Ellos hicieron justamente hace unos años atrás, nosotros con Piamón y Magda Brizuela, fuimos a dar un tallercito, y los chicos a raíz de eso empezaron a trabajar, y bueno, ahora hicieron más de 200 plantines de arroz, que yo estaba chochísima. Todavía quiero el mío, pero bueno, ellos van a venir a plantar acá en el ingreso. Después de esa plantación, vamos a hacer en el shopping como un encuentro de escuelas, donde cada escuela va a presentar qué trabajó sobre el algarrobo. Ahí va a estar Ana justamente con la cerveza de algarrobo, con varios proyectitos, y va a haber una charla de Dolores Juri, que seguramente la doctora Dolores Juri de la universidad, que ella va a hacer como un resumen, y va a finalizar esa actividad, ¿no? Bien. Una pequeña charlita, porque el lema, no sé si te dijimos el lema de este año, es los algarrobo como grandes protectores de los ambientes áridos. Ah, qué bueno, ese es el lema, perfecto. Sí, bueno, el miércoles sería, sí. El miércoles vamos a estar trabajando, y esto es importante que sepan que es abierto a las comunidades. Si bien lo hacemos en las escuelas, porque es el espacio que nos dan, institucional por ahí, sí. Nos gustaría que la gente que esté interesada pueda acercarse, en la escuela normal vamos a estar en la mañana temprano, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12. Es una charla de taller, que vienen las profes estas que te digo, las iniciadoras, exactamente, van a venir, y vamos a estar ahí en ese lugar, ahí lo que sí vamos, que ahora no te traje, porque todavía no lo tenemos listo, son unos pequeños folletitos, donde tienes toda la información del arrobo. Perfecto. Sí, que después te lo voy a acercar, ya correcto. Perfecto, toda la información, no hay ningún problema, ya saben que lo podemos ir difundiendo durante la semana, también no hay ningún inconveniente. Perfecto. ¿Vamos por el jueves? Y el jueves nos vamos. Nos vamos a Wanda Call, y ahí en Wanda Call, justamente porque hemos recibido pedidos de la gente de ahí, que le interesa este tema, porque ellos tienen algorrobos, creo que es una de las pocas zonas donde tienen como un bosquecito de algorrobos, no sé si todavía está, pero mediante imágenes satelitales, y eso todavía se ve. Sí. Entonces, y la gente aparte, es un tema que llamó mucho la atención en la presentación del año pasado, y es como que la gente dijo, sí, sí, yo trabajo con los chicos, me interesa, porque acá ya se está perdiendo todas esas actividades, queremos saber más, y bueno, nos vamos para allá, y vamos a ver qué pasa, qué resulta. Perfecto, ¿cuál es la repercusión? Perfecto. Bien. Bueno, y el último día, que es una charla, que va a ser una jornada en la universidad, en la sede de los Sarmientos, en el campo de los Sarmientos, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo dos charlas, una con Pia Mon, y María Magdalena, de Izuela, y después va a haber un break, y viene otro profesor, que es doctor Diego Launstein, que es de Córdoba, trabaja en el INTA, y trabaja con la cuestión genética del algarrobo, y nos va a contar un poco más sobre cuáles son los beneficios, ¿no?, de este algarrobo, que para el ambiente árido, ¿no? Y te digo una cosa más, y ya me callo, que justamente esta charla es algo que estamos gestionando, que se haga computaje docente, que es algo que... que puedan presenciar, ir los docentes, obviamente, que es tan importante también, porque también contribuye a la formación en contenido, se puede trabajar en diferentes áreas también, en cualquier disciplina, podemos trabajar con esto que es tan importante. Te lo voy a algarro. Bueno, chicas, la verdad me quedaría conversando toda la tarde, toda la tarde-noche ya, bueno, agradecerles simplemente que se han llegado por el canal, que nos cuenten esto que es tan importante para la comunidad chilesiteña, y por supuesto que vamos a estar allí, haciendo toda la cobertura, acompañándolas, bueno, felicitarlas también por este trabajo, porque la verdad que sostener un proyecto en el tiempo no es nada sencillo, lo sabemos quienes trabajamos en la docencia justamente, y bueno, las felicito, y bueno, vamos a seguir apostando al acompañamiento del trabajo institucional y de docentes como ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así que bueno, vamos a continuar con toda esta información que es tan importante para toda la comunidad, y bueno, por lo pronto vamos a ir compartiendo una pausa, y luego sí vamos a estar con más noticias. Desde Chilecito, frecuencia modulada Pucará, 91.7.